Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más desde su programa La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados, los sábados por la tarde es la hora de historia aquí a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero también es un programa que llega a cada vez más ciudades del interior de nuestra patria, lo cual me da muchísimo gusto. Ya sé que estamos, bueno, hasta en Nogales, Sonora, hemos llegado ya con nuestra señal, lo cual verdaderamente me alienta. Es un programa además también que se transmite a los Estados Unidos de América. Ya me enteré que estamos de nueva cuenta en Los Ángeles, California, por supuesto a Puerto Rico, Canadá, y eso sí, a todo el mundo y particularmente a todo el territorio nacional a través de internet, gracias a la página www.radioformula.com, donde ustedes pueden escucharnos y sintonizarnos muy fácilmente. Les agradezco su compañía en esta tarde de sábado, todavía seguimos, como ustedes bien lo saben, bajo el confinamiento a que nos obliga la pandemia de COVID, que ahora está cebándose en los más jóvenes, pero aquí estamos, aquí estamos juntos una vez más, lo cual de veras se los agradezco infinitamente, recordándoles que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato porque estoy aquí en casa, en la casa de todos ustedes, escuchando también el programa. Les recuerdo cuáles son, mi correo, villalpanohistoriador.com y naturalmente mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Amigas y amigos, si les parece bien, vamos a comenzar. Este próximo miércoles 28 de julio es un día muy pero muy especial para nuestras amigas y nuestros amigos de el Perú, para nuestro país hermano Perú, porque ese día, el 28 de julio, conmemoran el 200 aniversario de la proclamación de su independencia. 200 años exactamente que fue proclamada allá en la ciudad de Lima, exactamente el día 28 de julio, pero de 1821. Sí, el mismo año, meses antes en que en México, el día 27 de septiembre, se consumara la independencia. Por supuesto, el programa de hoy está dedicado, naturalmente, a compartir esta experiencia gratísima de emoción patriótica que embarga a nuestros amigas y amigos del Perú. Pero también, sobre todo, vamos a hacer, en esta ocasión, un paralelismo, una especie de simetría histórica entre ambos acontecimientos que nos atañen a los dos pueblos, a México y al Perú. Exactamente, nuestros 200 años de independencia en ambas naciones. Una historia que no es compartida, en realidad, no había noticias entre ambas independencias, si acaso, lo que iba sucediendo en México quizás llegaba a los oídos de quien fuera el libertador del Perú, el general José de San Martín, de quien hablaremos un poquito más adelante, pero no hay, no hay en realidad ningún tipo de comunicación expresa entre ambas naciones. Y simplemente, los sucesos que ocurrieron en las dos, tienen la nota curiosa de que son muy similares, por lo menos en cuanto a sus conceptos, en cuanto a los proyectos que ambos libertadores, en México y Turbide, y en el Perú San Martín, coincidieron. Lo que intentaron, lo que intentaron hacer, lo que pensaron, lo que pensaron, lo que diseñaron, lo que quisieron, lo que anhelaron para cada uno de los países, y quizás la gran nota común es también el fracaso de ambos proyectos. Una historia, pues, paralela, una historia compartida, dicen ahora los muy modernos, y que, pues, simplemente nos va a llevar, en esta ocasión, si a ustedes les parece correcto, a que hagamos este ejercicio paralelo rápidamente de recordar cuáles eran esas coincidencias, esos puntos en común que tenían tanto Agustín de Iturbide como José de San Martín que, como lo he explicado en alguna otra ocasión, no se conocían hasta ese momento, no tenían ningún tipo de comunicación, ni intercambio epistolar, ni nada, ni había mensajeros de uno y otro comunicándose, nada. Ahora, ellos se van a conocer mucho más adelante, ya en alguna ocasión platiqué de este tema, cuando en 1824, ya años después, tres años después de estos sucesos, exactamente el día 10 de mayo de ese 1824, ambos libertadores, Iturbide y San Martín, se van a citar para tomar un cafecito en la ciudad de Londres, en un restaurante, que todavía existe hasta la fecha, y en dónde van los dos, finalmente a conocerse, a intercambiar puntos de vista, quizás a compartir lo que tenían ambos de sueños para cada una de las naciones que liberaron, y también, por supuesto, para comunicarse mutuamente sus frustraciones, los fracasos, y sobre todo, como lo veremos hoy, a quien atribuyeron el que hayan salido perdedores en sus respectivos sueños, y lo anticipo, monárquicos para cada uno de los dos países, porque, tanto México como Perú, en los planes de sus respectivos libertadores, tenían la intención de convertir a ambas naciones en monarquías, esto ya lo he platicado, y se los recomiendo, y perdónenme que abuse de ustedes y haga el comercial, en mi libro, que se llama Los libertadores toman café, que apareció hace un año más o menos, que está disponible, tanto en librerías como en forma electrónica, Los libertadores toman café, en donde platico con mucho detalle, no solamente lo que sucedió en ese encuentro, repito, ocurrido en un café en Londres, el 10 de mayo de 1824, sino sobre todo lo que ellos platicaron, y en donde expusieron cada uno, cuál había sido su idea, su proyecto de independencia, tanto de México como del Perú, en qué consistían, pues, sus ideales monárquicos, y por qué ambos fracasaron en conseguirlos. Pero bueno, esto llegaremos en un momento más. Es importante, pues, recordar, en esta ocasión, por este, pues, simpático paralelismo histórico de dos naciones hermanas, de dos naciones que conmemoramos, con diferencia de unos cuantos meses, el 200 aniversario de nuestras propias independencias, en México, la consumación, aquí la llamamos así, allá en Perú, la proclamación, así le llaman ellos, aquí protagonizada por el libertador Agustín de Iturbide, allá, el principal, por supuesto, actor de este, de este suceso histórico, es su propio libertador, José de San Martín. Repito, ambos con proyectos similares. Pero miren, vamos a comenzar por, por algo obvio. México y el Perú son naciones hermanas, en el sentido más amplio de la palabra, porque tenemos una historia más o menos similar. Recuerden que, en los días previos a la conquista española de América, México, lo que hoy es nuestro territorio nacional, estaba, en ese momento, dominado por una nación prehispánica, la más importante de todos en ese entonces, la nación mexica, y que tenía, pues, una importancia enorme, que ustedes bien conocen, que no es necesario repetir en esta ocasión. Y, en cambio, el Perú, el territorio, lo que hoy es Perú, estaba dominado también por una cultura prehispánica importantísima, igual de poderosa que la mexica, que es la cultura inca. Dos naciones, pues, originarias de suma y vital importancia para entender nuestros respectivos pasados. Otro dato muy curioso, el conquistador español de México, todos sabemos, es Hernán Cortés, el del Perú, es Francisco Pizarro. Fíjense, y son parientes entre sí, lejanos, pero parientes. Tenemos, pues, esta comunidad en la ascendencia familiar de nuestros respectivos conquistadores. Pronto, el Perú también, al igual que México, se convertirán en virreinatos. De ahí la importancia que tienen ante el reino español, porque son lugares verdaderamente esenciales, particularmente para su vida económica. En algún momento de nuestra historia compartida, los virreyes de México, después de cumplir su papel aquí en nuestra patria, pasaban como virreyes del Perú, como el ejemplo clásico de don Luis de Velasco, que es primero virrey de México y luego virrey del Perú. Es decir, los gobiernos españoles confiaban en estos virreyes buenos, que lo fueron en realidad, y los enviaban a gobernar de manera sucesiva a México y al Perú. Con el paso del tiempo, por supuesto, México adquirió más relevancia. Al principio, Perú quizás la tenía, por su enorme capacidad de extracción minera, pero pronto México lo rebasaría. Al final, ya de los tiempos coloniales, México será el principal productor de oro y plata del mundo. Perú se habrá quedado un poco rezagado, pero sin embargo siguen siendo naciones sumamente importantes para los españoles. Los dos virreinatos, el de México y el Perú. Pero de esto, amigos y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el cual estamos platicando acerca de esta singular coincidencia histórica por la cual tanto México como el Perú cumplimos respectivamente 200 años de nuestras independencias. Aquí, con la consumación que ocurriría el día 27 de septiembre de 1821, allá en el Perú, por su proclamación que sucedió el día 28 de julio, también de ese 1821. Venimos haciendo simplemente un paralelismo histórico, hasta este momento, de cómo estos dos pueblos nos hemos convertido en pueblos hermanos. Por supuesto, primero por nuestra ascendencia originaria, particularmente la nación mexica dominante en lo que será México entonces, allá por el dominio indudable de la nación inca en lo que será el Perú de hoy. Y por supuesto, pues lo que juntos tuvimos que vivir como pueblos, experimentar como naciones con la conquista española, con los mestizajes además respectivos, tanto aquí como allá, somos finalmente naciones mestizas ambas, y que, pues van a conducir, de alguna manera, hasta el fin de la época colonial, en una, pues de alguna manera, vida paralela, porque contábamos con el mismo origen racial, indígena español, con influencia también por la llegada en ambas naciones de personas de origen africano, muchas veces traídas como esclavos, nuestras respectivas independencias los van a liberar, aquí Miguel Hidalgo primero, después también Iturbide hablará de la igualdad, allá José de San Martín será quien libere a los negros, pero también, por supuesto, tenemos otros vínculos comunes como la religión católica, que nos fue traída por España, por el idioma, la lengua castellana que se habla en ambas naciones, y naturalmente por el mismo derecho, el mismo sistema jurídico que imperaba tanto aquí como allá, además de la similitud en las formas de gobierno, tenemos pues mucho, muchos rasgos en común, inclusive había comunicación marítima muy intensa, y había barcos que iban del puerto de Acapulco en el Pacífico al puerto más cercano a la ciudad de Lima, que es el Callao, o Guayaquil, que hoy es Ecuador, eran nuestras vías de comunicación naturales, que las había, no muy fluidas, pero las había suficientes, esto es importante pues, porque ambas naciones desembocan casi al mismo momento a la necesidad de la independencia, a partir de los sucesos ocurridos en España, desde 1808, que hoy no repetiré, pero que finalmente pues harán que en México estalle nuestro movimiento, que ya sabemos, tiene una duración larga de 11 años para poderse consumar, y el Perú pasó algo muy peculiar, será de las últimas naciones que consigan su independencia, ¿por qué? Porque de alguna manera, su posición geográfica, en la parte norte del subcontinente sudamericano, y hacia el Pacífico, hará que los movimientos se inicien más bien, en las naciones que están en la costa atlántica, pienso particularmente en dos, en la Gran Colombia, y naturalmente, en lo que entonces se llamaba, las provincias unidas de Buenos Aires, en el sur, dejando en medio al Brasil, por supuesto, esto hará que el Perú, sea el último país, en alcanzar su independencia, de la América Española, pero ven, vamos a entrar al tema rápidamente, José San Martín, va a ser el libertador del Perú, ¿por qué? Si él es lo que hoy llamaríamos, un argentino, miren, él efectivamente, nació, allá por 1778, es un hombre mestizo, hijo natural, de una indígena, en la provincia de Misiones, en lo que hoy es Argentina, y de un español, prominente, funcionario público y militar, que enviará muy pronto a su hijo a España, y allá se volverá, precisamente, militar, él, va a participar en el ejército español, en muchas campañas, va a ascender grado a grado, e inclusive, va a estar presente, en la famosísima batalla de Bailén, en donde los españoles, a cuyo ejército pertenece José San Martín, van a derrotar a los invasores franceses, que, obedeciendo las órdenes de Napoleón Bonaparte, estaban tratando de, adueñarse de la península ibérica, es pues, un militar profesional, él nació, repito, en Misiones, en lo que entonces, era el Virreinato del Plata, el cuarto y último Virreinato, que establecieron, los españoles en América, regresará, ya convencido, de la necesidad de independencia, a, su país natal, que en ese momento, tenía el nombre de, Provincias Unidas, de Buenos Aires, desembarca en Buenos Aires, cuando ya se hizo la independencia, de lo que hoy llamaríamos, la Argentina, Argentina, ya Argentina, es independiente, recuerden que ellos lanzaron, su propio grito, desde el día 25 de mayo, de 1810, se convirtieron, en una nación independiente, con el nombre de Provincias Unidas, de Buenos Aires, San Martín, desembarca, repito, ya están independizados, a los argentinos, y es enviado, dada su, experiencia militar, el prestigio, que trae, por ser un destacado, oficial del ejército realista, que ha decidido, adoptar, y adaptarse, a la independencia, de su patria, es enviado, como gobernador, de la provincia, de Córdoba, y desde allí, allá en Córdoba, Argentina, teniendo, casi a la vista, la cordillera, de los Andes, es cuando decide, fraguar, en su mente, y poner en ejecución, el gran plan, para conseguir, primero, la libertad, de Chile, después, la libertad, del Perú, decidió, San Martín, realizar, una hazaña, portentosa, en los anales, de la historia, militar mundial, el famosísimo, paso, de los Andes, llevó a su ejército, de más de cuatro mil hombres, la gran mayoría, de ellos, de origen argentino, diríamos hoy en día, otros tantos chilenos, también, que lo apoyaban, cruzó la cordillera, de los Andes, y en dos batallas, que son fundamentales, importantísimas, grandes batallas, de estas, que, enaltecen, los anales, de la historia, militar mundial, en Chacabuco, y en Maipú, derrotó, a los ejércitos, realistas, y logró, la libertad, de Chile, después, San Martín, libertador, de dos países, primero, liberó Chile, es el libertador, de Chile, dejará el mando, del propio Chile, a, un compañero chileno, Bernardo Higgins, y después, va a fraguar, llevar a su ejército, por vía marítima, desde el puerto, de Valparaíso, cercano a Santiago, de Chile, hasta el Callao, cercano allá, a Lima, por el mar, a su ejército, para hacer, la campaña, libertadora, del Perú, y esto, es lo más interesante, es un hombre, de acción, un estratega, consumado, que fue capaz, de idear, el cruce de los Andes, las derrotas, en las batallas, las derrotas realistas, en las batallas, de Chacabuco, de Maipú, y luego, como las distancias, allá, son tan enormes, recuerden, que el continente, sudamericano, es larguísimo, y Chile, además, es el país, más largo, de la tierra, para llevar, sin fatigas, a su ejército, hasta el Perú, para liberarlo, decidió embarcarlo, contrató, una flota, tanto de buques ingleses, que se convierten, en chilenos, como barcos españoles, capturados, que puso al mando, de un almirante ingrés, el almirante Cochrane, y trasladó, a sus hombres, hasta el Perú, sitió, la ciudad de Lima, y finalmente, entró en ella, vencedora, y el día, 28 de julio, de 1821, proclamó, la independencia, del Perú, un hombre, pues, fundamental, para la historia, de Sudamérica, por supuesto, tendrá siempre, como gran oponente, contrastante, porque se supone, que son de los mismos, ideales, al otro, gran libertador, libertador sudamericano, el que liberó, lo que hoy sería, Colombia, Venezuela, también, por supuesto, Ecuador, y Bolivia, me refiero, a Simón Bolívar, América del Sur, dio dos grandes libertadores, Bolívar y San Martín, y pues, ellos finalmente, tendrán que enfrentarse, políticamente, ya veremos ahorita, pero San Martín, pues, es un personaje, fundamental, en la historia, de Sudamérica, esto es rápidamente, para no entrar en mucho detalle, sobre San Martín, vamos ahora, a los paralelismos, que esto es lo más interesante, de todo, primero, nuestros dos libertadores, que estamos hablando, el día de hoy, el de México, Agustín de Iturbide, y el del Perú, José de San Martín, tienen como rasgo, bueno, se llevan cinco años de edad, San Martín es mayor, que Iturbide, por cinco años, pero los dos, son militares, realistas, los dos sirvieron, al rey de España, Iturbide en México, combatió, inclusive, a los insurgentes mexicanos, como a Hidalgo, y a Morelos, San Martín, fue militar español, allá en España, combatió, al invasor francés, en España, los dos, decidieron, en un momento especial, de su vida, y cada uno, por razones, inclusive, similares, contribuir, a las independencias, respectivas, de sus propias patrias, los dos, los dos, consideraron, que ya era tiempo, del cambio, y de conseguir, la libertad, de sus dos, naciones, de México, y en este caso, del Perú, que San Martín, adoptó, inclusive, ya después, la pensión, con la que vivirá San Martín, se la paga el Perú, no la Argentina, el Perú, los dos, pues, deciden, contribuir, decisivamente, es más, liderar, las independencias, de sus respectivas patrias, los dos, son, los libertadores, y Turbide, y San Martín, pero de esto, amigas y amigos, si me lo permiten, vamos a platicar, en un momentito más, ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque, del programa de este día, en el que estamos platicando, acerca, de las consumaciones, de las independencias, o proclamación de la independencia, de dos naciones hermanas, el Perú, y México, cada una, con su propio libertador, y Turbide, en nuestro caso, José San Martín, en el de los peruanos, pero los dos, con proyectos, muy similares, con vidas, más o menos, paralelas, con ideas, que son, verdaderamente, pues, sorprendentemente, muy, muy parecidas, que en esto estamos, miren, decía yo hace un momentito, antes del corte, y vamos a continuar, que los dos libertadores, han decidido, o decidieron, en su momento, contribuir, a la independencia, de sus patrias, y es más, encabezarlas, y Turbide, de México, San Martín, la del Perú, pero los dos, tienen un proyecto, muy similar, conseguir, de la manera, más pacífica, posible, las independencias, ya, y Turbide, vivió, la guerra, independencia, en México, desde el punto de vista, realista, combatiendo, a los insurgentes, ya San Martín, vivió la guerra, en Chile, particularmente, en donde, venció, a los realistas, en estas dos, grandes batallas, de Chacabuco, y de Maipú, pero los dos, ahora, piensan, que las patrias, respectivas, el Perú, y México, pueden liberarse, de manera, pacífica, y así, lo van a hacer, y Turbide, realizará, una campaña, militar, de seis meses, a partir, de la proclamación, del plan de Iguala, tema, que ya platicamos, este mismo año, y San Martín, cuando desembarca, sus tropas, ya cerca de Lima, y pone sitio a Lima, no hay combates, Lima se va a rendir, sin combatir, es decir, los dos consiguen, una independencia, más o menos pacífica, siempre hay muertos, en episodios, y en escaramuzas menores, pero, no hay una gran batalla, para consumar, la independencia de México, no hay una gran batalla, para consumar, la independencia del Perú, los dos son, de manera pacífica, los dos piensan, también, en una independencia, pactada, con los españoles, ni Turbide, ni San Martín, desean estarse peleando, con España, y Turbide, lo va a conseguir, negociando, con Juan, o Donoju, y hablamos de él, ¿se acuerdan?, el último llamado virrey, o jefe político superior, de la Nueva España, se va a entrevistar, con él, allá en Córdoba, y van a pactar, la independencia, y San Martín, va a hacer exactamente, lo mismo, sin saberlo, es más, ante San Martín, que y Turbide, se va a entrevistar, con el virrey, la Serna, el último virrey, en este momento, español, allá, en el Perú, será sustituido, después por otro, pero en este momento, es el último virrey, con él pacta la independencia, finalmente, este virrey, se va a arrepentir, pero igualmente, es el mismo camino, hablar con los virreyes, negociar con los virreyes, aquí Turbide, tuvo éxito, allá San Martín, falló, falló, porque el virrey, se echó para atrás, el virrey, la Serna, los dos, proclaman, la independencia, a partir de una idea, de unidad nacional, de unidad social, más bien, es más, de evitar, las diferencias raciales, ya hemos comentado, como y Turbide, aquí en el plan de igual, hace un llamado, a los europeos, a los americanos, a los africanos, y a los asiáticos, que viven en México, llamándolos a todos, los mexicanos, en el Perú, San Martín, hará exactamente lo mismo, con otras palabras, él sí, con mucha claridad, dice, él quiere la unión, de españoles, criollos, mestizos, y negros, libera inclusive, a los esclavos negros, que existían, en el Perú, una idea, pues similar, de, la igualdad racial, la igualdad, para todos, pero quizás, lo más llamativo, es que los dos, tanto, y Turbide, como José, San Martín, plantean, como forma, de gobierno, para México, y para el Perú, el sistema, monárquico, que exista, un monarca, que en México, será llamado, emperador, que en el Perú, pensaba, ser llamado, rey, pero que finalmente, la idea monárquica, es la misma, un monarca, para ambas, naciones, monarca, para México, monarca, para el Perú, y los dos, libertadores, así lo plantean, sin saber, que ambos, están haciendo, exactamente, lo mismo, eso es lo más interesante, repito, no hay comunicación, entre ellos, no se conocen, no se han escrito, pero los dos, están postulando, están proponiendo, tanto para México, como para el Perú, una monarquía, ¿por qué lo hacen? bueno, los dos lo explicaron, eh, y coinciden, también, en la explicación, nuestros pueblos, que carecían, de educación, que estaban sumidos, en su gran mayoría, de la población, en la pobreza, serían fáciles, presas, de la demagogia, republicana, y por lo tanto, lo mejor, para evitar, ambiciones, como dice Iturbide, y también lo dice San Martín, para evitar, que ambiciosos, se adueñen del poder, lo mejor, para ambas naciones, para México, y para el Perú, repito, e insisto, una vez más, es la monarquía, es lo único, que puede evitar, la anarquía, de nuestros pueblos, en esto, fueron profetas, eh, tanto México, como el Perú, una vez, que inician, su vida republicana, estarán, ambas naciones, sometidas, a trastorno, y medio, eh, en esto, atinaron, los dos, fueron profetas, Iturbide, y San Martín, la anarquía, si se apoderó, tanto de México, como del Perú, durante varios años, por eso ellos proponían, el sistema monárquico, un emperador para México, un rey para el Perú, otra coincidencia, más interesante todavía, los dos, proponían, candidatos, para ocupar, los respectivos, tronos, de los dos países, en México, como lo sabemos, en el plan de iguales, pues en los tratados, de Córdoba, Iturbide propondrá, al propio rey, Fernando VII, o a sus hijos, Carlos, o Fernando, y todavía, en cuarto, quinto lugar, proponía, a otro, de los Borbones, un poco más lejano, al duque de Luca, el archiduque, Carlos Luis, que vivía, en la Toscana, allá en Italia, como posible, candidato, al trono de México, San Martín, por su parte, que no quería, saber nada, de los Borbones, porque él había visto, y vivido en España, y conocía, cómo eran los reyes Borbones, él tenía otras ideas, un tanto cuanto más modernas, pero igualmente monárquicas, él pensaba invitar, como monarca del Perú, a un príncipe alemán, de la casa de Sajonia Coburgo, al príncipe Leopoldo, que después se va a hacer, rey de Bélgica, es el papá de Carlota, el príncipe Leopoldo, en segundo lugar, si no admitía, a un inglés, al duque de Sussex, y fíjense bien, en tercer lugar, San Martín, propuso también, al infante, Carlos Luis, duque de Luca, es decir, en los dos propuestas, tanto en la peruana, de San Martín, como en la mexicana, de Iturbide, aparece, el mismo candidato, el duque, de Luca, el infante, Carlos Luis, esta es una coincidencia, verdaderamente asombrosa, indudablemente, en ambos casos, también, y eso es la, la coincidencia, más interesante, los españoles, rechazarán, tajantemente, el proyecto, eh, tanto el mexicano, como el peruano, los españoles, muy soberbios, aquí sí, pecaron de soberbia, decidieron, no acatar la idea, no aceptar la idea, de las independencias, españolas, y peruanas, y perdieron, una gran oportunidad, ya, desde, 50 años antes, un español, muy famoso, el conde de Aranda, había planteado, la idea, de las independencias, americanas, y partir, en tres, en tres grandes reinos, la América española, el reino de México, el reino de Perú, y el reino, de, lo que era en ese momento, más importante, todavía, la gran Colombia, lo que sería, después, pues, el virreinato, de Santa Fe, de Bogotá, esto es lo que pensaban, los propios españoles, antes, pero, pues, esto fue en la época, de Carlos III, con un rey visionario, que tenía ministros visionarios, pero ya en la época, de Fernando VII, en 1821 y 22, el gobierno español, repito, en un acto de soberbia, tonta, decidió rechazar, ambos proyectos, que querían, la amistad española, inclusive, invitaban, a personajes españoles, en este caso, la coincidencia, es el duque de Luca, esto fue una oportunidad, perdida para España, otro día, hablaremos de este tema, pero pudo haber constituido, la comunidad hispánica, de naciones, y haberse convertido, en una verdadera potencia, pero, aquí sí, la soberbia española, les ganó, y decidieron rechazar, tanto a Iturbide, como a San Martín, en sus propuestas, esto es, verdaderamente interesante, pero, hay otra coincidencia, más, Iturbide, y San Martín, coinciden, en afirmar, los dos, que internamente, tanto en México, Iturbide, como allá en Lima, San Martín, tuvieron oposición, por parte, del mismo personaje, un tercero, en discordia, que no quería, saber nada, de monarquías, y que estaba, empeñado, en establecer, en toda América, repúblicas, el enemigo, no frontal, pero el que conspiró, contra Iturbide, y contra San Martín, en ambos casos, es el mismo, Simón, Bolívar, pero de esto, amigas y amigos, hablaremos, en un momentito más, ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque, del programa, de esta ocasión, el cual hemos dedicado, a, recordar, y de alguna manera, a recorrer, los paralelismos, históricos, entre México, y el Perú, con motivo, de que este año, 2021, ambas naciones, conmemoran, los 200 años, de sus independencias, en México, el día 27 de septiembre, serán los 200 años, de nuestra consumación, y en el Perú, en unos cuantos días, el 28 de julio, será el 200 aniversario, de la proclamación, de su independencia, también, hemos dedicado, el programa, a examinar, los paralelismos, que existen, entre los dos libertadores, de ambas patrias, y Turbide en México, José de San Martín, en el Perú, las similitudes, de sus pensamientos, particularmente, en el haber propuesto, los dos, como forma, de gobierno, para las nuevas naciones, la monarquía, también, naturalmente, otras coincidencias, asombrosas, como que los dos, hayan propuesto, la igualdad, la unidad, racial, para tomar en cuenta, a la gente, de todo color, en ambas naciones, y también, esta particular, y curiosa, circunstancia, de que los dos, en las listas, de los diversos, candidatos, para ocupar, los tronos, tanto de México, como del Perú, hayan incluido, al mismo, candidato, al duque de Luca, el infante, Carlos Luis, pero, lo más importante, y es lo que, culminaba yo, en el bloque anterior, es que, los dos, libertadores, tanto, Iturbide, como San Martín, coincidieron, en afirmar, que la oposición, a sus planes, que, la manera, como ponerse, a sus ideas, monárquicas, fue a través, de las conspiraciones, que, tanto en México, como el Perú, protagonizaron, los enviados, diplomáticos, los embajadores, diríamos, hoy en día, que, a ambas naciones, envió, Simón Bolívar, el tercer, gran, libertador, de América, Bolívar, era, un hombre, que estaba, totalmente, decidido, por el sistema, republicano, claro, muy a su manera, él quería, repúblicas, pero, con un presidente, vitalicio, es decir, la manera, de disfrazar, lo que era obvio, pero, en ese momento, Bolívar, estaba interesado, en que no, hubiese, monarquías, en América, le molestaba, mucho, lo que había ocurrido, en México, que finalmente, Iturbide, se coronó, emperador, y le molestaba, también, la posibilidad, de que, en el Perú, hubiese, una forma, de gobierno, monárquica, Bolívar, había enviado, a ambas naciones, embajadores, agentes diplomáticos, y fueron ellos, quienes conspiraron, quienes promovieron, quienes atacaron, quienes organizaron, la caída, en México, de Iturbide, y en el Perú, el que San Martín, mejor, se retirase, voluntariamente, aquí, en México, el embajador, de Simón Bolívar, se llamó, Miguel de Santa María, allá, en el Perú, en Lima, el embajador, de Simón Bolívar, se llamaba, Joaquín Mosqueda, y los dos, hicieron, exactamente, lo mismo, cimbrar, desde, sus cimientos, a los regímenes, de Iturbide, y de San Martín, ¿cómo? Conspirando, promoviendo, panfletos, olivelos, en los cuales, se criticaba, la monarquía, en los cuales, además, se ponderaba, lo beneficioso, que eran, los sistemas, los republicanos, en los cuales, se hablaba, de las maravillas, que había logrado, Simón Bolívar, al establecer, repúblicas, allá, en la Gran Colombia, y los dos, van a ser, directores, finalmente, de las, intrigas, conspiracionistas, que harán, que Iturbide, caiga, derrocado, y harán, que San Martín, se ve obligado, mejor, a retirarse, claro, San Martín, lo va a hacer, después de que, logra, entrevistarse, cosa que Iturbide, nunca hizo, logra, entrevistarse, con Simón Bolívar, en aquella famosa, pues, entrevista, aquel encuentro, que seguramente, muchos de ustedes, han escuchado, en Guayaquil, ya en el año, 1822, cuando San Martín, desea platicar, con Bolívar, porque requiere, su ayuda, para poder liberar, el último territorio, español, que sobra, lo que se conocía, entonces, como el Alto Perú, que hoy es Bolivia, ahí, van a platicar, parece que, muy ríspidamente, allí, también, San Martín, le expondrá a Bolívar, su proyecto de monarquía, para el Perú, y allí, San Martín, va a recibir, el rechazo, de Don Simón Bolívar, claro, la justificación, oficial, es que Bolívar, le dice, que no podría estar, al mando, de San Martín, que es, un general, también, de igual importancia, pero también, le dijo, claramente, que él no estaba, de acuerdo, en las monarquías, y que no le iba a prestar, más ayuda, más que devolverle, los batallones peruanos, chilenos, y argentinos, que estaban, bajo sus órdenes, San Martín, salió, pues, decepcionado, de esa entrevista, y mejor, se retiró, hasta aquí, los paralelismos, históricos, de ese momento, repito, ambos, libertadores, y Turbí, y San Martín, decidieron, presentar, como proyecto, para sus respectivas patrias, la monarquía, y ambos, fracasaron, y los dos, achacaron, la culpa, a las intrigas, de los agentes, de Simón Bolívar, Miguel de Santa María, en el caso de México, Joaquín Mosqueda, en el caso del Perú, pero fíjense, los destinos, de ambos libertadores, decía yo, a su momento, e insisto, se van a encontrar, en Londres, el día 10 de mayo, de 1824, para tomar, un cafecito, es el día, víspera, en que Turbí, regresa a México, y es el día, al día siguiente, de que San Martín, llegó a Inglaterra, cada uno, otra coincidencia, porque los dos, sometidos, al destierro, al exilio, la gran diferencia, está, en que, y Turbí, si se coronó, emperador de México, y a San Martín, aunque se lo ofrecieron, le ofrecieron, ser rey del Perú, lo rechazó, él no quiso, no se dejó, ganar la tentación, como Iturbide, pero el precio, que pagaron, fue el mismo, en principio, a los dos, los obligaron, a exiliarse, y Turbí saldrá, con su familia, de México, radicará, primero en Italia, después, finalmente, será de Inglaterra, y San Martín, saldrá, del Perú, también expulsado, de Argentina, y va a ir, primero a Inglaterra, y después, va a ir a radicar, a Francia, en los dos, había la amenaza, de si se regresaban, seguramente, serían sometidos, a un proceso, y ejecutados, y conocemos, el destino, y Turbí le decidió, volver a México, y efectivamente, fue fusilado, allá en Padilla, en 1824, apenas tres meses, después, de haber platicado, con San Martín, San Martín, un día, intentó, volver a la Argentina, y estando, frente a Buenos Aires, en el barco, finalmente, se arrepintió, y mejor, se regresó, no tocó tierra, pero salvó, la vida, y Turbí, el libertador de México, moriría, fusilado, San Martín, el libertador, del Perú, y de Chile, también, moriría, en su cama, muchos años después, en 1850, en Francia, uno salvó, la vida, otro murió, pero, los dos, tenían proyectos, absolutamente, similares, es una historia, verdaderamente, interesante, en el sentido, de esta, forma, paralela, en el cual, dos próceres, tienen, un mismo tipo, de proyecto, claro, el pecado histórico, mayúsculo, y Turbí, es que él, sí, se coronó, la redención histórica, de San Martín, es que él, rechazó, la corona, pero, tenían las mismas ideas, uno va a morir, el otro, va a salvar, la vida, fíjense, los destinos, tan curiosos, de los dos, y Turbí, en México, es una persona, non grata, para la historia oficial, San Martín, se convierte, en el héroe, de la Argentina, de Chile, y de la Argentina, a la cual, no ayudó a liberar, ya estaba liberada, pero se convierte, en el gran héroe, argentino, el general José, de San Martín, y Turbí, de México, es un personaje, execrable, cuál fue, el pecado, coronarse emperador, cuál fue, la virtud, de San Martín, rechazar, ser coronado, repito, uno pierde la vida, y el otro, muere, muchos años después, en su cama, hay otra coincidencia, muy peculiar, y que llama la atención, los restos mortales, de los dos libertadores, de Iturbide, y de San Martín, sus restos mortales, los dos, de los dos, reposan, en las respectivas, catedrales, de las ciudades, capitales, de los países, y Turbide, está en la catedral, de México, San Martín, está en la catedral, de Buenos Aires, y Turbide, está casi escondido, en una capillita, oscuras, San Martín, ahí en la catedral, tiene hasta guardia militar, permanente, que custodia, sus restos, y Turbide, pasó a ser, una figura olvidada, o por lo menos, anatemizada, y San Martín, en cambio, es una figura vigente, engrandecida, y reconocida, por todos, los argentinos, terminemos, este programa, simplemente, felicitando a Perú, un país hermano, que ha sufrido, lo mismo que nosotros, por la inclemencia, política, pero felicitarlos, porque también, cumplen ya, 200 años, de haber proclamado, su independencia, nosotros lo haremos, prontito, en septiembre, pero son dos países, con vidas paralelas, porque somos, países hermanos, amigas y amigos, muchas gracias, por su atención, y si Dios lo permite, la semana próxima, platicamos de otro tema, pásenla muy bien, Esta fue una producción, de Grupo Fórmula, encuentra más contenido, como este, en radioformula.mx, 2 2 3 4